Se murió por, se murió por tomar agua, jajajaj, no es cierto, pero casi, abro hilo como mi abuelo y yo casi morimos por tomar agua, yo por eso como doña Letty, pura coca, tú nunca me harías daño, ¿verdad? Eh, no, para nada. Tripiante. Verán, esto ocurrió cuando tenía 12 años, era tonto, no había mucho por lo que preocuparse en la vida, puro ver teorías del Five Nights, ustedes saben, era dorada, el caso, es que en ese entonces, mi abuelo y yo teníamos una mala, pero muy mala costumbre, de que si uno de los dos se servía un vaso de agua, dejaba un poco de agua para el otro, por ejemplo, si yo andaba bien deshidratado, iba a la cocina, me servía agua, pero demasiada, lo suficiente como para tomar yo y mi abuelo, así cuando él fuera, podía tomarse el agua restante del mismo vaso. Una mañana, estábamos disfrutando viendo la tele, a mi abuelo le dio sed y fue a servirse agua, nada más que el vaso tenía algo raro en el fondo, algo que a día de hoy seguimos sin saber que era, pero mi abuelo no le dio importancia, se tomó el agua y se fue. Oye chamo, te dejé ahorita en la cocina, ve a tomar un poco. Claro que si mi viejito. Al llegar, yo también vi un espécimen raro al fondo del vaso, pero X, la vida es una, me tomé agua y me fui a dormir después de una larga mañana. Esa misma tarde era el cumpleaños de un amigo, así que me desperté para irme a perrear, pero, aaaah, tenía un dolor muy fuerte en la cabeza, veía bien borroso, y sentía que en cualquier momento me iba a desmayar. Pero no le di importancia. Me puse mi trajesito listo para la fiesta, a pasarla increíble, pero que mala idea, me la pasé todo el día sentado en una silla viendo al cielo, así como si me fuera a convulsionar en cualquier momento, al regresar a casa, mi mamá se asustó mucho al verme que estaba muy pálido y débil, me dijo que como me sentía, pero yo minimizando mi sentir, le dije que estaba fino, que estaba blanco porque estaba aplicando la Michael Jackson, así que no se tenía que preocupar. Pasé los próximos 3 días en mi cama llorando por el dolor, yendo al baño cada 2 minutos, y mi abuelo estaba igual, pero como le gustaba hacerse el machito también no decía nada. Oigan, ¿seguros que están bien? Esto no es nada Carmen, antes nosotros cazábamos mamuts, somos guerreros matos, machos alfa. Si si, mamuts, mam. Ay wey ya se petateó otra vez, a ver una coquita para el desfallecido. ¿Qué? Al cuarto día, mi cuerpo y mi trasero ya no podían con el dolor, así que mi mamá se cansó y nos llevó a mi y a mi abuelo o al médico. Al llegar, las enfermeras nos hicieron todos los análisis sabidos y por haber, a mi abuelo le dieron unos medicamentos y le dijeron que con eso estaba listo, pero que yo estaba mucho más grave, así que me iban a tener que ingresar. Antes de ingresarte, ¿cuál es tu vengador favorito? Espera que, pase los próximos 3 días en el hospital, con mi familia haciendo guardia para cuidarme día y noche. Abuelo, actualmente tengo 17 años, y ya no puedo comer cosas muy fuertes, como carnes pesadas, licores, picantes, o cualquier cosa que me pueda caer mal al estómago, porque termino llorando en mi cama todo el día. Así que la moraleja es, laven bien sus vasos y no anden tomando de a dos, no sean cochinos. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué? Bueno pa' dentro.